...dolor y cercanía con todas aquellas personas que han sufrido y sufren por acciones o omisiones cometidas por algunos de los miembros de nuestra comunidad. Todo testimonio de inconductas cometidas ha sido acogido, investigado y cuando se ha confirmado hemos ofrecido ayuda a las personas afectadas. Luis Fernando Figari, que es la persona a la que se le denuncia porque era la cabeza máxima de esta jerarquía, que además, digamos, había un organigrama según lo que manifiestan los denunciantes de lo más vertical, vive en una comunidad sodálite en Roma del año 2010, en el año 2014, el Superior General Actual, después de haber recibido una serie de testimonios de distintas índoles, ha dispuesto que intensifique esta vida de retiro. Y uno dice, bueno, y si todo esto es cierto y se puede corroborar lo que se manifiesta en este libro, ¿cómo es que está en Roma en pleno retiro espiritual encontrándose consigo mismo? ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está evidentemente esa mano duro que uno espera en caso, repito, esto sea corroborado y existan elementos de prueba? Ante situaciones como estas yo siempre he escuchado comentarios que me parecen desafortunados, tristes, absurdos, tontos de, ay, pero después de tanto tiempo uno denuncia. Nadie puede cuestionar el tiempo, el lugar, el momento en el que uno decide hacer público o abrir su corazón, romper su silencio cuando se trata de abuso sexual, de agresiones sexuales. Porque si bien las leyes o los delitos, mejor dicho, prescriben, el dolor no. El dolor puede permanecer incluso toda una vida y hay gente que nunca logra superar los fantasmas y los demonios. Mitad monjes, mitad soldados. Es el libro, la colaboradora de esta investigación ha sido Paola Ugaz, quien está conmigo ya aquí en El Estilo Juliana. Gracias, Paola, por venir. Gracias, Juliana. Bueno, la historia, digamos, a mí el comunicado del Sodalicio es indignante, pero por un motivo claro. Es un país donde hay la ley, donde se respeta la ley, donde un secuestrador, si es pillado en acción, va a la cárcel, donde un narcotraficante va a la cárcel, donde alguien que roba por lo menos 30 soles está en la cárcel. Y aquí este señor está en un retiro espiritual, entre comillas, porque el útero P, Laura Grados, ha descubierto que ha viajado desde el 2010 a la fecha, seis meses en Europa y seis meses acá. Entonces no es que esté en un retiro espiritual, sino que... Va y viene. Va y viene y le tocaría venir en esta de noviembre a marzo para acá. Tú dices algo importante, ¿no? Un narcotraficante, un extorsionador, un ladrón están presos. Pero claro, porque hay pruebas que los llevan evidentemente a que la justicia los interne en un penal. Aquí hay testimonios sumamente fuertes, hay versiones gravísimas de gente que ha confiado en Pedro, en ti, y les ha contado todo esto que manifiestan, que ustedes plasman en el libro. Pero claro, la pregunta que se haría la justicia fríamente para poder aplicar la ley es, ¿qué pruebas hay? Bueno, lo primero es que el delito del abuso sexual y la violación sexual prescriben en el Perú, ¿no? Esos delitos son como en Argentina, donde son imprescriptibles. Que debería ser así. Entonces, ¿qué pasa? En la investigación nos tomó, o sea, digamos, el 2000, José Enrique Escardo fue el primero que denunció abusos psicológicos y abusos físicos del sodalicium. Al año siguiente, Pedro Salinas sacó un libro de ficción, Mateo X. Así es, pero era ficción. No, y además abusos físicos y, digamos, no era esto. El 2010 lo busca una víctima a Pedro Salinas y ahí empieza esta historia, ¿no? Él se derrumba, Pedro, porque no podía creer que esta persona, que tenía más o menos 45 años, le cuenta algo que había pasado cuando él tenía menos de 18 años. Y no solo había ese caso, sino había una señora, una mujer llamada Rocío Figueroa, que estaba averiguando las virtudes heroicas de Germán Doig, el número 2 del sodalicium. Que murió. Que murió. Y cuando ella estaba investigando, se encuentra que este señor no tenía ninguna virtud heroica, sino que tenía varios casos en su haber de abuso sexual. Y estaba a punto de ser ratificado en Roma. Exactamente. Y ella estaba investigando esta verificación. Tú te tienes que hacer una investigación, presentar el caso y hacer lobby para que te hagan santo a alguien de tu congregación. Rocío Figueroa se convierte, al darse cuenta de los abusos, en una justiciera. Y nos busca. Y así fue. Así empieza esta historia, que nos toma por sorpresa, porque es una historia muy dolorosa, muy dura, en la cual hemos hablado con familiares, víctimas, gente que no ha querido hablar y que poco a poco se ha abierto este camino. Bueno, los que son víctimas de abusos físicos, bueno, abusos sexuales, cuando son menores de edad y lo callan, lo empiezan a decir a partir de los 40 años, es un proceso psicológico, porque su vida está rota, porque su vida no se puede seguir, porque es algo que pasa. Y esto es lo que ha pasado con el sodalicium. No, además, algo que suele suceder cuando alguien, digamos, rompe su silencio y sale a contar lo que vivió. Que una cosa es que alguien te agarra en la calle, te tire contra una pared y te agreda sexualmente, donde la fuerza física, la presión, el momento este que sucede, claro, de manera intempestiva, así que lo planezca generalmente con un desconocido, pues hace que te coloques en el lugar de víctima. Pero cuando aquí hay una relación de amistad, donde incluso puedes querer a esa persona que de pronto se presenta como un tutor, como un mesías, obvio que tú mismo empiezas a sentirte cómplice, ¿no? No te puedes hallar como víctima, porque dices, incluso, hasta yo he podido motivar esto. Y no me refiero necesariamente a los casos que presentan ustedes aquí, sino a lo que trabajamos juntas en algún momento, que fue una denuncia al director del colegio, José Olaya, que después de tantísimos años, Euscar y Fabián, dos hermanos, vienen a Perú a contar esta historia, a romper su silencio, a vencer sus fantasmas, y encara uno de ellos al director, y el director reconoce el delito. Claro, ahí ya estaba la prueba. Debería estar preso ese tipo, pero huyó, evidentemente, como una rata. Bueno, pero ¿qué edad tenía la víctima? No, ya, a los 40, claro. Más de 40 años. Su vida estaba rota. Él tenía que contar la historia. Es muy parecido a este estilo. Además, bueno, este es el director de José Olaya, pero en el caso de Figario, en el caso de Germán Doig, eran los dioses, eran la gente que ellos más confiaban, eran sus mentores espirituales de vida, la obediencia de Figari, o sea, la obediencia que él exigía a su gente, era impresionante. Además, les tiraba puñetes, patadas, a Pedro una vez le quemaron el brazo durante un minuto para ver cuánto resistía. Entonces, jugaban con esta fuerza física para demostrarte que te estaban manejando. Cuando te quebraban emocionalmente, era cuando tú estabas perfectamente dispuesto a aceptar estos abusos. ¿Y cómo era el abuso? Muy parecido al caso Maciel en México, al caso Maciel Caradime en Chile, con este tema tántrico, donde yo empiezo a ver tus chakras, y empiezo a ver tu método Kundalini, y hay un chakra que está cerca del órgano sexual. Y empieza toda esta manipulación tan perversa de jóvenes que buscaban salir de, digamos, buscaban su espiritualidad y encontraron esto. Eso, Alicio, en este comunicado, como lo leía hace un rato, dice, expresamos nuestro profundo dolor y cercanía con todas aquellas personas que han sufrido y sufren por acciones o omisiones cometidas por algunos de los miembros de nuestra comunidad. Pero aquí, en realidad, en conclusión, la resumen lo que manifiestan es que no estaban enterados. ¿Qué pasa entonces con el tribunal eclesiástico? Estas personas, en algún momento, ¿algunas denunciaron? Todas las personas, los casos más graves de abuso sexual han denunciado al tribunal eclesiástico. El Sodalicio, además, no está diciendo la verdad. Estos casos se conocen desde el 2012. O sea, los casos de Figari, los casos de Germán Doig, se conocen desde ese año. Recién ahora es como que se han enterado hoy día y nacieron hoy, y hoy día pasó todo. Y en segundo lugar, todos estos casos han ido al tribunal eclesiástico, que depende de Juan Luis Cipriani. ¿Cuál es el problema? Que ellos, el señor Guapaya, Víctor Guapaya, no ha entregado estos casos, los ha empollado a Roma, al Vaticano, donde deberían estar los casos. Porque estamos hablando de 2010. Todo ha entrado hasta 2011. Han pasado ya, en 2015, cuatro años, y estas víctimas que han entregado su corazón en ese testimonio, donde han contado una historia tremenda, donde han tenido que hacer de tripas corazón, nadie les ha hecho caso. Aquí no ha habido empatía, aquí no ha habido acompañamiento, aquí no ha habido nada. Y eso es lo más triste en este caso. No, y lo que es escandaloso, Paola, de hecho, es que no se haya hecho una investigación. Porque, por último, claro, ante unas denuncias de esta magnitud, de esta gravedad, ellos, en el Tribunal Constitucional, digamos, las máximas representantes, Iglesia Católica, aquí en el Perú, podrían decir, no, hay que investigar, porque tampoco vamos a condenar a tal o cual persona, porque cinco o seis exoalites lo dicen. Pero esto tiene que pasar por indagaciones. Citar a los denunciantes, a la gente que acusa, a las familias, porque hay toda una familia que se integra también cuando suceden este tipo, cuando se dan este tipo de relaciones eclesiásticas en comunidades muy grandes. Los padres confían a sus hijos, a este mentor, a este tutor de vida, ¿no? Y es increíble que eso no haya sucedido. Y eso seguro que en una época, seguro que en una época como la de hoy, teniendo un Papa como el que tenemos, seguramente cartas en el asunto se habrían tomado. Exactamente. La idea es que ahorita nadie, nadie en el tribunal eclesiástico del señor Guapaya, y que depende de Juan Luis Cipriani, nos han respondido, nos han dicho nada. Esperamos que el Papa Francisco tome acciones. Y además, date cuenta que no son, o sea, tienen colegios en Lima, tienen colegios en Arequipa, universidades en Chile, en Colombia. O sea, estamos hablando de una playa de centros educativos donde hay un montón de gente que está yendo a estudiar ahí. Entonces, tienen que responder a esa comunidad sodálite que está esperando respuesta, me imagino. Este libro es evidentemente reciente, no he tenido la oportunidad de leerlo, además me has traído el tuyo, yo todavía no lo tengo. Pero, ¿qué dicen las personas que han dado su testimonio? ¿Que tienen miedo? Porque, claro, uno puede confiar en el periodista, en la persona que va a escribir el libro y trasladar una versión oral en letra escrita para hacer un libro, pero otra cosa son las repercusiones que puedan haber. Mira, lo que dicen es que ellos están muy aliviados de haber dado su versión. Lo que no querían es salir con dar su nombre, su nombre de verdadero, porque están casados, porque trabajan en empresas, porque sus hijos son grandes, por muchos motivos familiares, pero están muy aliviados porque el libro ha salido a la luz. Eso, eso es importante. Lo que para ellos es increíble es que te repiten varias veces, dicen, somos hijos de la Iglesia Católica y la Iglesia Católica nos ha olvidado. Y lo repiten, y estamos hablando de testimonios, de 30 testimonios de todo tipo, de toda laia, y todos te dicen este olvido de la Iglesia Católica. Entonces, ya estamos hablando de un modus operandi, porque pasó en Chile, pasó en México y ahora pasa en Perú. ¿Y Figari no ha respondido? No quiso, no, para nada. Figari ha tenido un encuentro con Rocío Figueroa, con esta mujer, que es una heroína. La investigadora. Nuestra heroína, de esta investigación, que lo enfrenta y le dice, ¿por qué pasó esto? ¿Qué pasó? Y le dice, tú estás loca, tú tienes problemas mentales, tú no dices la verdad. ¿Por qué escuchas a estas versiones? Porque las mujeres en el Sodalicio, que es una organización vertical, son miradas menos. Las fraternas eran miradas menos, no eran parte de la organización digamos grande. Por eso es que cuando ella le reclama, él siente que es como un bicho que se me para, una cosa así. Y los chicos, que ahora no son chicos, evidentemente son adultos, que hablan, que dan su testimonio en este libro, ¿se conocen entre sí? Porque tengo entendido que más o menos eran todos de los mismos colegios, de la misma clase social. ¿Se conocen? Varios se conocen, por supuesto. Muchos. ¿Y entre ellos ya habían hablado de esto? No. No. No, porque había mucho silencio y porque de hecho muchas, muchas, muchas personas de allí cuando han empezado a ser preguntados han reconocido el método. El método era llevarlos a un cuarto, ponerlos en ropa interior y hacerles el método tántrico. Tantear sus chakras y a todos les ha pasado. Lo que pasa, a muchos de las primeras generaciones les ha pasado en el sentido de que les hacían esto y decían, bueno, pasaste la prueba o, este, no, muy bien, ponte tu ropa de nuevo. O sea, todos ellos lo han tenido, solo que lo olvidaron. Como que lo guardaron en un agavete de su memoria para que no, para que no, este, lo querían recordar más. Bueno, eso suele ser un mecanismo de autodefensa del propio inconsciente, ¿no? Olvidar ciertos episodios de tu vida porque sabes que no puedes vivir con ellos. Entonces, automáticamente, tu cabeza los desplaza y de hecho que debe haber sido muy duro para todos estos hoy adultos recordar. Dicen que recordar es volver a vivir y si se trata pues de situaciones tan complejas debe ser incluso más terrible. ¿Qué esperan ustedes con este libro? ¿Que llegue al Vaticano? Mira, el libro va a tomar su camino. Lo que estamos muy contentos es que estamos aliviados porque los familiares están, los que han salido, las víctimas han salido a hablar. Lo importante es que están hablando más gente. Yo creo, Juliana, que va a haber una segunda versión de este libro. Vamos a estar aquí en un año donde va a haber mucha más gente hablando y contando lo que ha pasado. Acuérdate lo que pasó con el José Olaya que eran dos los hermanos que salían y después llamaba uno y llamaba el otro e increíblemente había un grupo muy grande también que defendía a Galindo el director de ese colegio diciendo que era lo máximo. Bueno, pudo haber agredido a unos, a otros no. Hay gente que también puede... igualito. Además, tú el empuje que tuviste en ese reportaje fue vital porque si no no hubiera salido la verdad de este director José Olaya. Bueno, este libro la idea es que ayude a que todo el mundo pueda hablar, que se sientan libres, que hablen con sus padres, que recuerden, o sea, que por favor cuenten lo que ha pasado porque esto es sanador. O sea, saber qué pasó, que hubo una organización donde el fundador hizo esto y ha recibido una sanción, eso es importante y hay que esperar que haya una sanción. Sí, no, y que las investigaciones arranquen mañana mismo y que se determine efectivamente qué nivel de responsabilidad hay porque no puede ser casualidad que tantas personas tengan una versión tan similar y que describan el lugar de los hechos con una precisión y exactitud realmente impresionante y aquellas personas que salen a decir no que ay, ya fue hace 20 años, ya fue hace 30 años, nadie tiene derecho a ponerle fecha de vigencia de caducidad al dolor, a los sentimientos, a las alegrías de una persona si yo quiero vivir feliz por un recuerdo de algo lindo que me pasó a los 8 años y estoy en todo mi derecho y si todavía no puedo sonar algo que me pasó de adolescente también estoy en mi derecho. Gracias por haber venido, Paola. Solo último que quiero invitarlos la presentación del libro es el jueves 22 a las 7 de la noche en el lugar de la memoria en Miraflores. Muchísimas gracias, Paola. Gracias. Nos vamos a una pausa comercial y regreso con el presidente.